Hey banda que rollo, aquí andamos otra vez, primero que nada quiero agradecer a toda la banda que nos está dejando comentarios me está diciendo en que la ando regando, que les gusta, que les gustaría que cambiara, me gusta eso por favor no continúen con eso, está chido, es la única manera que vamos a mejorar esto bueno el día de hoy, ahorita me voy a lanzar para casa de Brian, aquí vive como 3, 4 cuadras como ustedes saben este, el día de hoy nos toca, tenemos la cerveza, la pasamos del fermentador principal al fermentador secundario que son los carbos, esos de vidrio que parecen garrafones de agua ahí es un acondicionamiento de la cerveza para que sea una madurez ahora lo que vamos a hacer es transferirla, meterla a un barril para poderla meter al refrigerador y hacer un lagering, vaya, para que la cerveza esté un poco, para que la cerveza esté más clara este, ahorita les mando, ahorita vamos a, les voy a enseñar, voy a sacar unos videos tratar de editar uno cada bueno, para que vean ustedes cómo se transfiera la cerveza de un fermentador a otro eso es importante y qué es lo que se tiene que hacer para evitar la oxidación ahorita regresamos Raza pues como ya les había enseñado este cuarto, ya lo conocían el cuarto fermentador ahí está la Bohemian Pilsner que vamos a transferir al Dos Kegs para poderlo poner a lagering Raza, ya estamos listos para empezar la transferencia para poder hacer el video Bryan es el que se va a aventar todo el trabajo y yo no me voy a grabar ahorita Bryan lo que está haciendo es limpiar el Siphon lo que usamos para transferir la cerveza entonces ahorita lo está pasando, esto es puro Starsan lo está pasando ahorita que se meta entre la manguera lo dejamos reposar por un minuto ya que el Starsan, mucha raza no le pone atención a esto pero el Starsan si sirve para limpiar hacer la sanitización pero toma un par de minutos no es instantáneo, no es de que se lo pones y lo enjuagas y listo o sea, lo tienes que dejar reposando tantito lo que hacemos, lo dejamos ahí un par de minutos después vamos a empezar a le ponemos agua para enjuagarlo y luego ya lo pasamos empezamos a vaciar la cerveza a los barriles ahora lo que vamos a hacer es cuando estamos transfiriendo la cerveza dentro del barril le empezamos a poner tanque le ponemos a empezar este perdón, usamos el tanque de CO2 del gas y le empezamos a inyectar el gas al tanque para que, como muchos de ustedes saben el gas es más denso que el oxígeno entonces el gas se va a la parte del fondo del barril y empieza a empujar el oxígeno hacia afuera del tanque que es lo que queremos cuando el líquido empieza la cerveza se empieza a transferir vaya, no hay oxígeno en el contenedor al final se hace un digamos, lo purgamos le ponemos gas después le sacamos el gas y le volvemos a inyectar gas eso es para asegurarnos y asegurarnos que todo el oxígeno se haya salido y después de ahí pues ya la cerveza ya va a estar vamos a tener los dos barriles bueno, uno casi lleno el otro un poquito más lleno que el otro un barril más grande que el otro yo tomo más cerveza que Brian como pueden ver mira nomás y este y luego ya van a venir adentro del refrigerador que como ustedes vieron el video anterior que les mostré de la que les pusimos las taps pues ahí está este todavía no le ponemos las mangueras pero aquí vamos a ponerlos aquí usamos como una una cámara de enfriamiento ya que si mantienes la cerveza digamos a unos dos grados un grado el todas las partículas se se van hacia el fondo de líquido y la cerveza se queda un poco más más limpia mira nomás que belleza de refrigerador nos quedó ya nomás hay que llenarlo de cerveza bueno pues este ahorita Brian va a empezar la transferencia miren ahorita ya de tanto choro que ando aventando ya Brian ya está empezando a limpiar el el siphon para buscar una toma por este lado ya lo estoy jugando ahorita ya se va a colocar adentro del 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 carbón y de ahí vamos a comenzar a llenar déjame ver si puedo poner esto en una zona donde podemos trabajar los dos porque Brian como que ocupa ayuda pues ahí tenemos ya Brian tratando de colocarlo ahora lo que hacemos aquí en este caso le vamos a poner agua al siphon ¿cómo se está preguntando por el vamos a checar la gravedad del líquido para ver cuál fue nuestra final la gravedad voy a mostrar lo que sale el agua y empieza a salir la cerveza ahora ya va dentro del barril ahora vamos a conectar el tanque de CO2 para empezar a lo que les explicaba tenemos el tanque conectado ahora vamos a abrirle esto es bien bajito digamos muy apenas y escuchas un pero bien poquito no sé si lo pueden apreciar el sonido espero que se pueda apreciar y aquí va la la gravedad del líquido yo la verdad desde aquí no puedo ver pero ahorita Brian me va a decir cuánto es y ahorita les digo si lo pueden apreciar si lo pueden apreciar si lo pueden apreciar para un aprecio de la escala aquí 10.14 ok estamos tenemos una gravedad final de 1.014 se me olvidó cuál fue la principal de esta pero ahorita les ahorita hago el cálculo les digo qué tanto tiene de alcohol y ahí viene lo más triste de todo lo que en mí más gordo me cae es cerveza la verdad señores a mí esto me molesta pero pues es parte del proceso y uno tiene que sacrificarse pues viene el sacrificio qué creen que sea vamos a probar la cerveza ahorita tenemos nos vamos a dar una muy buena idea del sabor que va a tener la cerveza pero créenme después de que tenga ya ese lagrin se condiciona un poquito más madura un poquito más la cerveza y luego ya que tenga gas uff cambia un chingo compadre pero un chingo que cambia ahorita Brian está limpiando me está haciendo que me desespero porque no me da mi chingada cerveza una prueba más o menos a esta le falta todavía lo que les digo ponerla hacer el lagrin para que agarre el color digamos más cristalino claro pero pues vamos a probarla está algo así frutosa amarga como debe ser una verdadera bohemia pizzer usamos una levadura distinta y da como que un aroma más frutal que la otra digamos que si hubiéramos usado la usamos la bohemia lager si hubiéramos utilizado la check lager hubiera sido más un poquito menos frutal que es más al estilo de la de la pero no tiene nada de malo está bastante sabrosa bueno este bueno ahorita está Brian preparando el segundo barril ahora si mi barril el barril de Brian Brian delgado y el panzón del pinche piolo así es bueno me gusta la cerveza que quieren que haga me van a andar regañando no se crean bueno ahorita este les les sigo poniendo más información es que no quiero aventar mucho rollo para que se luego se me aburran este creo que ya la información que les he dado es lo suficiente que deben de saber ahorita nada más lo que deben de ver nada más el proceso de cómo llenarlo pero pues está más que que explicado aquí no al menos si quieren que dejen la pantalla nomás ahí viendo los cakes mira por este momento le voy a dar un corte y luego por regreso así como hice el video del cocimiento de la cerveza si a ustedes les interesa que haga el video más largo y quieren ver que todo el proceso así como se va llenando y la cambiamos al siguiente todo 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 quieren ver todo lo grabamos eso no hay ningún pedo órale ya estamos en el segundo ya se acabó el primero como pueden ver ahí atrás aquí está el segundo ah saben que también tengo les quiero mostrar bueno no mostrar pero les quiero avisar tengo una idea este hicimos una prueba esta última cerveza que estuve haciendo el video que les mostré el primero que subí el cocimiento ahí utilizamos una levadura que debíamos congelado puede ser el proceso como congelarlo acabamos de estar descubriendo cuanto llevan revivirla y que que esté activa para ponerla en la cerveza entonces estamos haciendo pruebas por eso no quise decir nada mientras estábamos haciendo la cerveza pero en realidad fueron a hacer una levadura que estaba congelada este este es otro video que quiero hacer les quiero mostrar como como congelarla y otra quiero hacer un video platicando con Brian tomando unas cervezas platicando de del por qué se le agregan estas cosas y el por qué se puede congelar de esta manera y si la congela nada más por congelarla la matas y el por qué de muchas cosas acerca de la cerveza el señor es científico y es microbiologist entonces el señor este sabe bastante bueno pues aquí está el segundo barril se sigue llenando y pues aquí andamos aquí andamos pues bueno recita este fue el video de cómo transferir la cerveza de los carboy o del segundo fermentador al este al barril después les voy a enseñar bueno les voy a mostrar no les voy a enseñar ni madres yo les voy a mostrar cómo se hacer una carbonización cuando le ponemos el gas el proceso que se le tiene que hacer para que tenga la carbonación perfecta la cerveza para que pueda salir bien en los en los barriles si hay gente que le interesa que quiere saber de embotellado hago un video saco un batch y lo embotellamos para que vean que también se puede embotellar o sea de eso no hay ningún problema yo lo hago en barriles porque es más cómodo la neta no tengo que andar batallando andar buscando botellas limpiando botellas mucho trabajo la verdad es mucho más fácil tener un barril y pues si ya como ustedes saben con el refrigerador así no batallas nada y este pues si racita ya quedó este video espero que les guste y quiero agradecer a toda la banda que está dejando comentarios y ya vamos creciendo vamos creciendo esto está bueno está chido este me han dejado muy buenas ideas ahí en los comentarios y ya tengo ideas para otros videos sigo esperando Santiago aquí estoy solo pero pues mira aquí vamos a dar pasitos despacitos despacito aunque no esté ese cabrón al rato que llegue ya que me ayude pero bueno raza chingo de gracias les mando un abrazo chingón y neta que buen apoyo cabrones gracias vamos a seguir para adelante vamos a seguir para adelante ya tenemos 60 suscriptores ay yo no he emocionado bueno pues no tenía ni uno cabrones hace una semana saludos nos vemos el próximo video